¿Cómo te extraño mi amor? ¿Cómo te extraño mi amor? Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor que llevo a ser? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón